Gracias. 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 ¡Que se the guy! The guys are trying to him come on. Guys. No. 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 No, no. No, no. No. No, no. ¡Vamos! 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 ¡No digan que nomás queremos agarrar bases! ¡Así vamos! ¡No, no, no! ¡Camina! ¡Vamos, cuñada! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Marisol! ¡No mucho! ¡No mucho! ¡Entre poquito! ¡Entre poquito! ¡Ahí está bien! ¡La vas a volar, güey! ¡No! ¡Pues güey! ¡Te va a estar lamentando! ¡Yo la conozco! ¡Vamos! ¡Vamos a pegar rola a la tercera! ¡La van a ganar con prenda! ¡Suscríbete! ¡Prenda! ¡No lo pisas de acá! ¡Wendy! ¡Córtase en tercera! ¡Vamos! 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 ¡Entre! 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 ¡Ey! ¡No vean la viola! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Tecera! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡La bola pasó! ¡La bola la pasó! Está bien, doña. ¡Mévala, déjame ahí! Ya aguanta, de todos modos. ¡Vente, está bien, está bien, nina! vamos doña no se quede vamos